Con mi alma destrozada Comprendo que no viene porque no quiere más Al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo ir su voz Al ver que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra, te dejo ir su voz Y lloro guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva, si no viene mi amor no tiene consuelo Es solitario sin su cariño me muero Guitarra, te interpretas en tu vibrar mi quebranto Me recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la verás volver Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitario sin su cabranto Y solitario sin su cariño me muero Guitarra, te suspiro ir su voz de escribir su voz Y ahora conmigo si no la vieras volver Guitarra Y ahora conmigo el dolor Tome la borra para que descanse